Soñaba que te besaba Soñaba yo en los galpones y ese día terminé Soñaba que aquel camino me llevaba a ser feliz La tierra que levantaban me cegó y dejé de ver Soñaba que en campo en flor y alpargatas lo cruzaba Las alpargatas eran mías, el campo de mi patrón Los sueños vuelan parejos y allí nos sentimos bien Siempre vuelan las palomas aunque las eche el halcón Soñaba que alto en el cielo como el águila volaba Pero soy como la perdiz que lo hace corto y a ras Soñaba que todos juntos buscábamos la verdad Soñaba que la encontraba y allí se acabó el soñar